Y pienso, no sé si es casualidad de encontrarte a ti a solo unos centímetros. ¿Qué haré? ¿Qué haré? No lo sé, ¿para qué puedo...? ¡SORCESA! ¿Qué, Ruka? ¿Por qué rayos estás aquí? Como tú ya no me volviste a contactar, pensé que sería mejor venir a buscarte. Ay, no puede ser. Si Kuri nos ve, va a ser mi fin. ¿Qué pasa, Kazuya? ¡Eh, tú ven aquí! ¡Por favor! ¡No hagas ninguna tontería! ¿De qué hablas? ¿Ahora qué hice? Si Kuri nos ve saliendo, me va a ir fatal. Ten más cuidado. Ay, bueno, no podemos seguir ocultando esto para siempre. Además, únicamente fui su novia de alquiler. Y si yo le llegué a gustar, no es mi problema. Eso no es el punto. Pero bueno, te haré caso esta vez. Ya que este solamente es un periodo de prueba, tampoco quiero meterte en problemas. Así que dejaré de venir. Gracias. Cambiando de tema, ¿qué tal si vamos el sábado a ver una película? Se llama Nubes de Amores de Romance. ¿Eh? ¿Una película? Y ya meritó, es Navidad. La época perfecta para pasarla juntos. ¡Es maravilloso! Supongo que una película estaría bien. ¿En serio? Ese abrazo nos separa. ¡Horra! 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 ¡Horra!